Y hasta a ti Pongo en ti mi esperanza porque ya no puedo más Tú bien sabés que mi herida Es en Ica, tierra santa y generosa donde se encontró la sagrada imagen de la Virgencita de Rosario de Yao Era un 3 de octubre del año 1701 cuando a las 8 de la mañana don Nicolás Ortega salió de su casa a controlar el trabajo de sus piones Tal fue la emoción que encontró un objeto que brillaba Al acercarse quedó asombrado porque sus ojos contemplaban la sagrada imagen de la Santísima Virgen María la Virgen del Rosario de Yaoca Esta Virgen tan milagrosa y tan buena que congrega a muchos fieles católicos en el mes de octubre es un llamado a la conversión al encuentro siempre con Jesús Tal fue la emoción de este hombre que decidió convocar a los vecinos entre ellos a don Diego Gutiérrez a Francisco Córdoba que realmente su esposa Filomena o Fila como la llamaba él decidieron arrodillarse para venerar a la sagrada imagen de la Virgencita de Rosario de Yaoca que nos acompañe a llegar temprano con los niños que vamos Ya, gracias ¿Dónde viene? De agua de palos ¿Agua de palos? ¿Y ellas se vienen a pie? No, no Hasta acá está la entrada en carro Por botarme bien en el colegio ¿En el colegio? Sí Muy bien, gracias A ver a la otra niñita, a ver ¿Y tú qué le quedes pie a la Virgencita de Yaoca hoy día? Que bendiga mi hogar Bendiga tu hogar Y ustedes, ¿de cuándo vienen al barrido? ¿De cuándo vienen al barrido ustedes? ¿Hace qué tiempo? Muy pequeño vengo al barrido con mis padres ¿Ustedes vienen de dónde? De Ica De Ica De Ica De Rosario de Yaoca y muchos sacerdotes que acompañan en esta gran fiesta ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está la guerra! ¡Aplausos! Se encargan de vestir a la Virgen María para que esté brillante, buena, lúcida para toda su fiesta del salto Una imagen sumamente mestiza y pequeña Una imagen que nos llama a cada uno de nosotros a seguir con mucha devolución. Música El primer sábado de octubre de todos los años, un día antes de la celebración de la gran fiesta de la Santísima Virgen de Rosario de Yauca, por las pampas de Yauca, se trasladan con pintorescas andas las cuatro altareras. Música Música La gracia de nuestro Señor Jesucristo en la voz del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, antes de comenzar esta misa de la vivienda, en el nombre de la Virgen María, la Virgen de Rosario de Yauca, vamos a decir todos en Rosario. Música Y estamos celebrando las vísperas en honor a la Virgencita de Rosario de Yauca. Música Música Dios está aquí Tan cierto como canta el sol Y estamos en la noche de vísperas que tradicionalmente se queman castillos como símbolo de saludo desierto. Pablo, él me puede oír Música Música Veremos las imágenes de cómo Monseñor Guido Breña López bajará a la Santísima Virgen María antes de la Santa Misa de Fiesta celebrarse en el atrio central de nuestro templo, de nuestro santuario, aproximadamente a partir de las 11 y 30 de la mañana. Música Vuestras alegrías hasta vuestros pecados, Nuestros pecados Nuestras súplicas Nuestro agradecimiento Mi agradecimiento al Padre Edmundo Hernández por toda su ayuda en estos días de fiesta Igualmente a todos los colaboradores seglares en gran parte que durante las 48 Pongo en ti y espera tú bien sabes que mi herida Tatiana Hora Agüent Es Regal Ataично Primero Prova Prima Antis Fuera Pel Präsident ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!